...socio y es lo que sucede en todas las instituciones del mundo que tienen un socio es que uno tenga, primero, ciertos privilegios respecto de los demás que no son socios por ejemplo, la gente intentaba partidos de visita, etcétera, etcétera y obviamente tener un descuento en un precio de entrada un socio, y en una perspectiva usted lo debe tener más que claro un socio tiene menos beneficios que un cliente de entero aunque el cliente de entero compra dos por uno y el socio paga... Nosotros estamos contigo de que cuando uno saca la cuenta de todos los descuentos que hay que poder recibir y suma, no dan los 36.000 pesos por lo tanto, claramente, yo digo, ¿para qué me hago socio? Exacto, entonces en ese mismo sentido hoy día, bueno, se hace urgente tenerlo porque en el fondo el socio y el colaborino en este sentido, históricamente ha sido como bien egoísta en ese aspecto pero hoy día estamos en una situación distinta hoy día yo creo que hay una conciencia del colaborino que quiere participar y que quiere integrarse y que quiere defender su club porque ve que el club está muy dañado así como lo reconocieron ustedes a ellos como directorio con esa comunidad entonces, hoy día hay una situación distinta yo creo que el colaborino hoy día se quiere hacer socio y permanece no tiene que ver con que obtengo no un beneficio, sino que con la conciencia de que es necesario que esté ahí para defender lo que le mantiene entonces, el tema es al mismo tiempo que se llama la amnistía se resuelven los casos que dice Rodrigo se hace este barrio y se integra la gente a la vez también ir subándolos para pelear alguna cuestión más tarde de chiquillo una función de orden porque hay tanta gente viendo la palabra si, yo es que me gustaría volver al caso del asunto de la chiquilla en un caso particular yo quiero preguntar por mí yo soy socio desde el año 98 desde el 2002 yo tenía que acabar en mi escuela y por el asunto yo había conversado con otra vez en alguna comunidad en este momento yo decidí volver a ser socio y me he asociado a ver más y justo después que yo me he asocio aparece la opción de la amnistía y yo he preguntado a las autoridades sociales pero las formas han salido de la luz entonces, mi pregunta es y en mi caso en particular es si yo tengo opción de cogerme a la amnistía a pesar de ir a sus socios y recuperar el número de socios anterior desde el año 98 y ¿cómo lo tengo que hacer? porque yo en marzo pagué 36 mil pesos se supone que tengo pagado hasta marzo y no lo vale si yo ahora para la amnistía tengo que volver a pagar 9 mil pesos es lo mismo yo lo pago pero si me aseguran que yo recupero el canal de la amnistía eso es lo que yo creo yo creo que eso es lo que yo creo que son los casos que hay que analizar y y así si tengo la posibilidad entonces yo me doy el tiempo porque yo no me recuerdo cómo fue el alquiler de la amnistía pero cuando usted se me hace importuncia que una persona me responde y dice que no que los socios beneficiarios se le dio su oportunidad y tiene que quedarse con el número 9 bueno lo que pasa es que esos son temas que son libres ya por lo tanto son temas que se tienen que analizar a los otros los que nos interesa es básicamente que se sume ya ahora hay que darse cuenta de una cosa de que hoy día todos los socios van a tener derechos políticos por lo tanto hoy día si tú tenías un día de antigüedad o tenías cinco años de antigüedad o veinte años de antigüedad eso básicamente es un tema que tiene que ver con tu século de oliva es un tema personal pero por lo tanto no es una situación en que va a haber una discusión antes la discusión se producía porque la persona tenía o no tenía derechos políticos pero hoy día al tener todos derechos políticos pasaba una discusión como quien dice de que era el número más antiguo por una cosa digamos más personal entonces yo creo que está dentro de los casos que tenemos que verlo yo voy a llegar a esa institución ojalá tuviésemos hacer una lista digamos de todos los casos en el directorio de la corporación la primera semana de cada mes por lo tanto sería bueno que en esa reunión nosotros viéramos todos los casos particulares de manera que la persona cuando llegue el 15 de junio la que está ahí sepa exactamente de qué o cómo va a decidir en cada uno de ellos yo creo que ese es un tema que sería bueno de que alguien se hiciera una lista y básicamente nos puede avisar a todos los casos porque digo que son básicamente casos que no tienen que ver con los objetivos prioritarios los objetivos prioritarios nuestros es que el sur de Nueva York que hacía socios ojalá nosotros nos estén pagando y ese es un poquito ¿verdad? ¿sabes qué? ¿sabes qué? lo que va a ser importante es la evaluación de los socios que vaya directamente a trabajar a esa comisión el Tricel que se va a elegir ahora el 25 porque al final de cuentas el próximo año ¿quién va a decidir? ¿quién tiene la antigüedad o no tiene la antigüedad es el Tricel? por lo tanto lo importante será calificar quiénes tenían derecho o no a amnistiarse cuál es la antigüedad y todo necesariamente lo tiene que hacer el Tricel de hecho el directorio podría derivar de este tema el Tricel si quieren participar también pero el Tricel va a ser al final si el directorio plantea y dice mira si te reconocemos que tiene un año de antigüedad y el próximo año viene el Tricel dice no 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 la opinión del directorio va a dar bastante lo mismo en ese minuto entonces lo importante es que aquí para evaluar estén los 5 miembros del Tricel que se van a elegir el sábado porque ellos son los que el próximo año van a hacer la lista de quiénes pueden votar quiénes le pueden votar estamos hablando de unos socios que van a optar a derechos votos lo van a liciables y no van a tener derecho a votar entonces aquí lo importante es que el Tricel que se diga es el que vaya a evaluar el Tricel y ellos son los que al final van a tener la decisión final de la antigüedad que es más o menos lo que tiene que ver con la amistía eso es correcto pero todos los que vayan a la amistía van a tener de aquí a la próxima asamblea que se hace elecciones que es en noviembre del 2014 van a tener un año por lo tanto todos los que van a tener la amistía se van a tener el tratuto ¿en la amistía se pueden hacer socios nuevos? es que eso le ha no, se va a pasar el socio no, o sea el punto que dice Cano yo lo entiendo porque no es menor tiene que ver con el ejercicio del derecho político de aquel sujeto que efectivamente tiene este problema para el reconocimiento no solo del punto de vista del votante sino del punto de vista del candidato porque fíjate tú que para ser candidato ahora se reclutió y eso también es importante de la vista de quienes pueden o no ser candidato de tal manera que el tricel juega un honor con tantos finanzas van a haber admitido que van a tener cinco años el último día por lo tanto no pueden ser directores y si el tricel mañana dice no, en verdad no tenía cinco tenía cuatro